hay abuso y exceso. Es tremendo que buena parte del actual sistema financiero, que se ha convertido en estos últimos años en un sistema dependiente, patrocinado y financiado por el dinero público y por el dinero privado de las economías sencillas, nunca tenga un gesto, una acción que atisbe algún gramo de sensibilidad social. Nadie va a resarcir ya los abusos, las especulaciones y las ocultaciones que llevan años funcionando, pero sí podemos y debemos pararlos y corregirlos. En nuestra enmienda va recogida una propuesta, que es la institución del RPH por el Euribor más un punto. Pero somos conscientes que, si examinamos la evolución del Euribor en los últimos años, este también puede sufrir oscilaciones. Es decir, la volatilidad del Euribor puede ser, en un momento dado, en una coyuntura concreta, de tal naturaleza que la repercusión sobre las cuotas hipotecarias sea altísima. Por lo tanto, lo que nosotros planteamos es que, precisamente, para lograr que esas cuotas se mantengan en una horquilla manejable, por aquellos que contratan o suscriben un contrato, estén obligatoriamente, salvo pacto exceso, obviamente, y solo para la primera vivienda, cubiertas con un seguro de tipo de interés, que son instrumentos financieros que existen, no de ahora, existen de siempre. Y, por tanto, se garantice una justicia en esa operación. Y, por esa razón, planteamos que, en el futuro, para evitar esas variaciones, esos incrementos que pueden suponer las cuotas por mor de los cambios en los tipos de interés, se lleve adelante una verdadera política social, que consiste en que los instrumentos financieros estén al servicio de la seguridad de los ciudadanos que contratan este tipo de préstamos o de créditos hipotecarios. Esa es la propuesta que hacemos, que no es tampoco la panacea, pero es la que, por una parte, permitiría en el futuro evitar cláusulas abusivas y, por otra parte, evitaría alteraciones importantes sobre las cuotas de amortización de los créditos. Por lo tanto, entendemos que es una cautela, es una cobertura, un seguro de riesgo que permitiría, efectivamente, mayor tranquilidad, mayor seguridad para los ciudadanos que suscriben todo esto. Esa es la razón por la que hemos redactado esa propuesta concreta. Tiene un alcance general, se refiere a todas las entidades, e insta al Gobierno de España, efectivamente, a que legisle, a que normativice esta situación para evitar en el futuro las cosas que han venido ocurriendo, que han desembocado, como muchas veces hemos podido ver en situaciones bastante dramáticas de desahucios y demás, probablemente también como consecuencia de aplicaciones inapropiadas, abusivas y otras prácticas, en fin, que no mencionaré. Es evidente que, si se hubiera acordado un régimen transitorio referenciado al Uribos, se habría conseguido un considerable abaratamiento de las hipotecas para muchas personas que sufren las consecuencias de la crisis económica. Estamos, sin duda, ante una grave dejación de funciones del Gobierno de España, que repercute en las economías más modestas de forma brutal, insolidaria y antisocial. Estamos hablando del precio que hay que pagar por los créditos hipotecarios de vivienda, o lo que es lo mismo. Hablamos de cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas en España y de muchos miles de ciudadanos y ciudadanas en Álava. Hablamos de un producto financiero más de los muchos que existen, esos que se pueden definir, entre otras maneras, como tóxicos, penosos y peligrosos. Donde, a pesar de que las condiciones de evolución del precio del dinero y de su repercusión en dichos créditos es favorable a los intereses de las ciudadanías, el vacío normativo, la falta de iniciativa del Gobierno de España, la postura intransigente de Cajas y Banco, están llevando a que los tomadores de créditos no encuentren ese relativo beneficio. Ya que quienes tenemos sensibilidad social, podremos convenir que el relativo es que quien hoy tiene que pagar una hipoteca por una vivienda con valor de especulación y con salario devaluado o rebajado pueda tener un respiro en esta enorme carga económica. Hay datos, referencias, realidades que han creado una situación de injusticia tremenda para los intereses económicos y sociales de demasiadas personas. Que esa parte del sistema financiero que ha hecho con su especulación ese agujero a la economía pública, jugando irresponsablemente con la especulación financiera, con la especulación inmobiliaria, también pueda jugar con la economía doméstica, tiene que tener frenos inmediatamente. Que la banca, que tiene que ser rescatada con dinero público, que toma dinero público a precios irrisorios para capitalizarse, además tenga más apoyo activo y pasivo por el Gobierno de España que el conjunto de la ciudadanía no es de recibo. Los socialistas queremos que así se trate de ayudar a las economías desequilibradas, con un coste de crédito excesivo en sí mismo y excesivo si se relaciona con la capacidad de los recursos que se tienen desde las rentas del trabajo. Incluso proponemos que se recurra a la forma legislativa más rápida posible para que esta situación se corrija ya. Además, en nuestra enmienda solicitamos que se muestre un compromiso con la protección de los derechos de los consumidores. En conclusión, podemos decir que si podemos afirmar que estamos ante un producto hipotecario que no es ilegal, que todavía hoy sigue vigente y que además es indefendible, eso lo tenemos claro. ¿Y por qué es indefendible? ¿Por qué es un exceso más de los muchos que hay? ¿Por qué es indigno de una sociedad democrática? ¿Por qué es inconcebible nuestro derecho? Es por lo que la política debe intervenir en ayuda al interés general de la ciudadanía y en ayuda al interés social de una sociedad que quiera ser justa. Por tanto, yo creo que el espíritu de la moción, por mucho que haya dicho el señor Bizarro en su intervención, yo creo que sí que podemos aproximarnos nuestra enmienda con el espíritu de la moción, porque yo creo que vamos en el mismo camino, tal como he dicho en mi intervención. Muchas gracias. 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 Gracias.